Prepárate para estas excelentes ofertas, sábado noviembre 16 en tu tienda de dólar general, nos vamos a llevar detergente, papel de baño desde solamente un dólar con algunos centavos, súper fácil utilizando solamente esta aplicación de esta tienda, adentro de esta aplicación vamos a estar encontrando este cupón que vamos a estar utilizando que nos indica, gasta 25 dólares, te descuentan 5 dólares, antes de continuar estas ofertas van a funcionar en los dos sistemas, si tienes sistema nuevo tu recibo te imprime así, si tienes sistema viejo te imprime como este. Una vez que estés dentro de tu tienda es súper importante escanear todos tus productos con tu aplicación de esta tienda, así que vamos a comenzar, aquí en la primera opción nos vamos a estar llevando este detergente de gain de 154 onzas por el precio de 15.95, tenemos un cupón del fabricante de un dólar con 5 centavos y uno de 3 dólares, si tienes sistema nuevo solamente agrega el de 3 dólares o si prefieren llevarse el detergente chai de 115 onzas está por el mismo precio pero solamente se lleva uno, así que va a elegir y también tenemos un un cupón de 1 dólar con 5 centavos, a lo mismo si tienes sistema nuevo solamente agrega el de 3, vamos a estar agregando también 2 febris precio de 3.25 cada uno, cupón de 3 dólares con 30 centavos en la compra en 2, vamos a agregar también el cepillo colgate que tiene precio de 3.35, cupón de 3 dólares, estos serían los productos que se va a llevar aquí, un total de 25.80, al ustedes ingresar su número de teléfono se le estarían aplicando 15 dólares con 35 centavos, paga solamente 10.45 dividido entre todos los productos que se va a llevar, le queda por solamente 2 dólares con 61 centavos por producto, si tienes sistema nuevo vas a estar agregando esta pasta Crest para que funcione tu cupón de 5.25 por el precio de 3 dólares, cupón de 2, su total por estos productos serían 28.80, tenemos un total en cupones digitales que serían 16 dólares con 30 centavos, pagaría 12.50 o solamente 2 dólares con 50 centavos por producto, siguiente opción, tenemos un ahorro instantáneo al gastar 15 dólares en estos productos, te van a estar descontando 3 dólares instantáneamente, así que vamos a agregar 2 papel de baño de la ska, precio de 5 dólares cada uno y un paquete de servilletas de 6 igual a 9 por el precio de 6.50, tenemos un cupón de 2 dólares en la compra en 2 y últimos productos que agregaríamos 2 desodorantes de LAX por el precio de 5.75, así que agregamos 2, tenemos cupón de 2 dólares en la compra en 2, esos serían todos los productos que se va a llevar, un total de 28 dólares, al ustedes llevar los productos con la cajera se le van a estar descontando 3 dólares automáticamente, bajando su total a 25, una vez ingresan su número de teléfono se le van a estar aplicando 13 dólares en cupones digitales, pagaría solamente 12 dólares o solamente 2.40 por producto, siguiente opción, nos vamos a estar llevando los tiepads, estos tienen el precio de 9.95, traen 18, para este tenemos un cupón del fabricante de 2 dólares con 5 y 1 de 3 dólares, si tienes sistema nuevo, recuerda solamente agregar el de 3 dólares, vamos a estar agregando también el Mr. Clean por el precio de 4 dólares, tenemos cupón de 1 dólar, vamos a estar agregando una pasta colgate total por el precio de 4 dólares, tenemos un cupón digital de 3 dólares, también vamos a agregar una pasta Christ por el precio también de 4 dólares y tenemos un cupón de 2 dólares, por último vamos a agregar también el cepillo colgate pero el que tiene precio de 3.35 que sería este cupón de 3 dólares, si ustedes no encuentran este cepillo colgate lo pueden estar reemplazando por estos palitos de oro B, precio de 4 dólares, tenemos cupón de 2, estos serían los productos que se va a llevar aquí, un total de 25 dólares con 30 centavos, al ingresar su número de teléfono tenemos un total de 19 dólares con 5 centavos en cupones digitales, quedándole a pagar solamente 6 dólares con 25 o un dólar con 25 centavos por producto, si tienes sistema nuevo, vamos a estar agregando este rastreo de BIC por el precio de 3 dólares con 65 centavos, cupón de 2, un total de 28.95, tenemos un total en cupones de 20.5, paga 8.90 o solamente también un dólar con 48 centavos por producto, así que aprovechen y recuérdense de seguir los pasos que les comparto, depende si tienes sistema viejo o sistema nuevo, así que mucha suerte.